Tres minutos de las cuatro de la tarde y le damos la bienvenida a ella, a Nati Natalya en los estudios de Femelike. Nati, bienvenida. Fuerte ese aplauso. ¿Cómo estás? Feliz, contenta de estar aquí. Estaba loca por venir a Argentina, así que ya por fin se me dio. Primera vez encima, ¿no? Sí, bueno, había venido como en el 2003 y recuerdo que fui a cantar una canción y fue Duty Love. Y más nada. Y recuerdo que fue que me quedé como con la impresión de Argentina, del frito, que sí, la carne, porque en ese tiempo comía carne. Y yo, wow, carne, vino, bello, todo. Asadito. Pero mira, acá estás nuevamente en Argentina, bueno, presentando este temazo junto a los mayores exponentes, podemos decir, del reggaetón, Wisin y Yandel, Daddy Yankee. Esta canción mayor que usted, que recién lo decíamos fuera de aire, que a las dos nos cuesta un poco lo que es los challenges, pero lo importante es perrear. Óyeme, lo importante aquí es que tú agarres y te muevas como te dé la gana. Oye, la música te la va a sacar obligatoriamente. Excelente. Me encanta. Me encanta esta canción y también que hace referencia a No me importa que usted sea mayor. O sea, es ahí para que el DJ ahí la mezcle en vivo. Quiero preguntarte obviamente cómo te sentís siendo parte de este tema, siendo que es tu canción encima, junto a ellos tres. Óyeme, una locura porque a mí se me dio la gana, se me ocurrió la gran idea de crear, de ser la creadora y de juntar a estos tres pilares que son la cara del reggaetón en esta última vuelta, porque se están retirando todo y yo no me estaba percatando de que yo quería unir a esta persona que se me iba a hacer un poquito difícil, aunque Yankee sea mi padrino musical, aunque Huisin y Yandel, pues obviamente somos colegas que no tenemos respeto, pero fue un challenge. Literalmente fue un challenge. O sea, yo decirle, mira, tengo una bomba aquí. Yo decir, yo quiero este tipo de ritmo, que los Mambo Kings, Luyan hayan podido hacer este ritmo específicamente como lo que yo quería, con esa bachata de República Dominicana y ese reggaetón de Puerto Rico. Pero decirle a Yankee, ven para el estudio que tengo una bomba, decirle a Huisin y Yandel también que si se podían ir al estudio, que le escucharan y me dijeran que si Yankee cuando escuchó la canción, o sea, yo no le dije qué era a ninguno. Yo simplemente le envié acá, a Yandel le envié lo que era, él me envió sin decirme si ni si ni no, me envió su parte. Huisin llegó con su equipo, él no sabía qué era, escuchó calladito. Y dije, bueno, póngale esa música a todo lo que da, que él sienta ese dembow altísimo. Y me dijo, esto está espectacular. Agarró su micrófono y tiró el mismo día sin escribirlo ni nada, simplemente tiró. Y Yankee cuando fue me dijo, esto está cabrón. Y ahí mismo también. Me la imagino con su esto, está cabrón. Sí, agarró el micrófono, grabó también. Y yo poder ser la creadora y como te digo nuevamente, reunir a estos pilares del reggaetón, que yo en República Dominicana cuando vivía allá, pues para mí, yo ver lo que ellos causaban en la gente, era demasiado grande. Yo siempre los he admirado y soy fanática, que eso también es importante para seguir amando lo que hace y amando la música. Soy fanática y poder ver que este es otro sueño en mi carrera, pues yo digo que eso es como más gasolina para uno seguir. Excelente, porque además de admirarlos musicalmente a ellos, los conoces como son como personas, son amigos tuyos también. Y eso es lo más lindo, ¿no? Que más allá de la admiración musical, cuando los conoces y ves que son buena gente, es como, listo, ya sos una persona completísima. Y uno aprende muchísimo también, uno aprende que aquí por más tiempo que se tenga, siempre que esté muy centrado, hay que tener mucha disciplina, y como te digo, hay que amar lo que se hace. Ellos todavía, pues hasta el día de hoy, ellos son parte de esta generación, y yo siento que eso es algo muy difícil de hacer, y lo están haciendo. Y además, ellos también siempre remarcan mucho, tanto como lo remarcás vos, también he visto muchas entrevistas tuyas, y repasé la nuestra que fue por Zoom, y siempre hablas mucho, ¿no? De esto, de la disciplina, de que hay que meterle, hay que meterse en el estudio. Daddy Yankee lo dijo en su última entrevista también, ¿eh? Hay que ser súper disciplinado. Trabajar en equipo. Y me imagino, trabajar en equipo, y me imagino, para vos, ahora que, bueno, Daddy Yankee contó que se va a retirar de la música, Wisin y Yandel ahí que volviste hace poquito. No, yo dije, porque a mí nada más me dijeron, tú quieres hacer esta canción con ellos, cruza esos dedos, primero que te digan que sí, porque ya ellos no están grabando nada. Daddy Yankee, no te vas de la música, hasta no hacen un tema con la tienda. Oye, men, yo dije, a mí la única opción que me queda es, o sea, es convencer, y que le convenza a la música, y eso fue lo que pasó. Yo dije, no lo voy a convencer yo, lo voy a convencer, la referencia, la idea y lo que crees. Y que se haya montado en un tema mío, para mí, olvídate. Es una cosa de otro mundo para mí. Es un orgullo todo lo que vos lográs con la música, y también es como un poco, vos decir así como que quedás quizás al mando de todo este legado musical, como una referente. Ellos quizás se van de la música, pero vos tomás ahí las riendas del asunto y estoy acá. A mí me encanta lo que es reggaetón, crecí con el reggaetón, y para mí llevar la batuta, y para mí poder seguir representando, es un honor. Y obviamente una responsabilidad, pero definitivamente un honor, porque soy fanática, porque amo la música. Imagínate lo que va a ser cantarla en vivo. No, una locura. Cuando la canten los tres. Yo me tengo que preparar la cintura, me tengo que preparar, tengo que darle más que a los bailarines, yo no sé qué va a pasar ese día. ¿Hay chances? Bueno, ahora en uno de los últimos shows de Aiyanki, quizás que ahí como que... Pues puede ser. Puede ser. O show tuyo también. Claro que sí. O no, en mi show van sí o sí. Obviamente, no importa Aiyanki, si te fuiste, tenés que estar. Yo quiero que todo el mundo se la sepa, que todo el mundo ya yo me sepa, que tiren todos los challenges que hay. Todo, todo en vivo. Excelente. Nati, el año pasado presentaste Natividad, tu último álbum que está increíble, que vos lo contaste muchas veces, fue como una especie de un renacimiento para vos, ese disco. Un disco que tiene un montón de fusiones, de géneros distintos. Y un disco que había muchas canciones, pero elegiste 16 solamente para el álbum. Sí. El resto de las canciones. ¿Qué pasa con eso? ¿Esta canción mayor que usted estaba quizás para ese momento del disco o nació después? Nació después. Ah, ok. No estaba como en ese mambo, digamos. No, no, no. Por eso era mi miedo. Yo decía, bueno, si Yankee, Wisin y Yandel me dicen que sí, gané. Gané. Y ganaste. Y gané. Muy bien. Y gané. Pero sí, Natividad, Natividad fue un disco que creé en un momento muy importante de mi vida y fue eso. Fue como un refresh, fue un renacer, donde yo pude literalmente hacer simplemente lo que yo quería. Y eso fue lo que hice. O sea, me disfruté mucho el proceso. Fue un momento muy lindo. Muy, muy lindo. Y eso se sintió en la música. Excelente. Además, no veo, no me imagino las ganas que debes tener de cantar en vivo todas las canciones de Natividad. Todas. Por supuesto, esta canción junto a Yankee, Wisin y Yandel. Con la pandemia. No pude casi cantarla en vivo con la gente. Y eso es lo que nos quiere. Y además viste que el show por streaming quizás estaba bueno en su momento, pero la vibra ahí y más que vos tenés tema para perrear. Perrear en casa es re divertido, pero perrear con la gente es mejor. Con la gente es otra cosa. No, eso es otra cosa. ¿Hay planes de gira para iniciar este año? Claro que sí. Ya ahora vamos para Europa, desde el 15, el 16, el 21. Vamos para México, para Rosarito. Hay varias fechas que también la voy a ir anunciando en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, todo, que siempre lo hago para ir anunciando y para que la gente también se vaya enterando y pues para que se una, porque eso tiene que ser grande. Muy bien. Y eso tiene que retumbar, porque yo tengo muchísimo tiempo que no puedo disfrutar de esa experiencia. Y es como tú dices, la adrenalina de un show en vivo con la gente no tiene comparación. Hermoso. Así que para toda la gente de México que se está sumando a través de nuestro Twitch, que mira, Nati, ahí tenés las cámaras, atentos porque va a estar Nati por allá. Así que la gente que está escribiendo... Y hay que ver cuando estoy en Argentina también. Eso tiene que irse sumando por ahí. Yo te metes un Buenos Aires, Rosario Cordo, todo, todo. Yo miro a la gente de mi equipo como que hola. Sí, sí, sí. Por favor, Nati, te queremos acá en un show. Tu disco el año pasado que estuvo increíble y con esas canciones que quedaron afuera, ¿hay chances de sacarlas? Sí, claro que sí. Yo siempre vuelvo y visito esas canciones porque obviamente las hice porque las sentía como sencillo, ¿no? ¿Las volvés a escuchar? Siempre. Por ejemplo, de estos días, siempre, siempre, siempre. Yo voy al gimnasio, yo escucho las canciones, yo me baño, escucho las canciones, todo, todo, todo. Y como que la voy implementando con lo que voy viviendo día a día o simplemente como me sienta, que yo sienta que a la gente le va a gustar porque eso es lo más importante también. Siempre la escucho. Siempre vuelvo y las visito. Me gusta eso que decís siempre de tus canciones, de que te gusta que tus canciones perduren y que no sean pasajeras. Siempre. Y pienso en tus temones, no sé, desde Duty Love, desde Criminal, desde Sin Pijama, de las nenas en las que participó Casu, que la amamos acá en Argentina, obviamente. Amiga mía full. Ram, pam, pam. Se me vienen muchísimas a la cabeza. Y lográs eso muy lindo con las canciones, que es que perduren, porque Criminal es una canción que tiene unos años ya, pero todos nos la sabemos. Es como que la... Y sigue sonando en el boliche acá, por ejemplo. Sí. Es hermoso. Exacto. Yo creo que eso es lo más chulo de todo, que uno puede tener esa conexión con la gente donde ellos están cantando algo con el mismo sentimiento que yo. Porque son cosas que le pasan día a día a la persona y las nenas. O sea, es un himno de las mujeres donde yo puedo unir a Farina, a la Duraca, a Cas, una de cada país diferente. Y yo, la República Dominicana, tiene demasiada fuerza. Es de party, es de fuerza, pero perdura en el tiempo porque es un himno. Hermoso. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, generar como ese ritmo. Es un momento en el que vos estás en el estudio y con vos misma como productora te pones a buscar un sonido que sepas que va a perdurar. ¿Tomás alguna referencia de algún otro artista de vos misma, de alguna canción tuya anteriormente? Yo creo que eso sale algunas veces simplemente como con el concepto que uno quiere lanzar, pero yo soy súper fanática de Lauren Hale, obviamente de una Rihanna, pero cuando pensé en hacer este tema en específico, como que de tanto empoderamiento, y digo empoderamiento porque cada una dijo lo que quiso y cómo se sentía. Y sentía que si lo hacíamos también de una manera no muy sumisa, iba a mostrar el poder de cada una. Y sentía que este tipo de ritmo activo con los snares, con todo bien fuerte, pues iba a dar un... iba a dar más, ¿cómo se dice? Más explosión. Más impacto con la gente. Es como que iba a ser un tema bien duro, ¿viste? Oye, necesitamos dos mujeres, tenemos que perrear. De esa manera como quiera, cuando ven el video, ven como que estamos en un party, están todas las muchachas bailando. Y fue literalmente eso, un party cuando lo estábamos haciendo. Así que eso fue lo mejor de todo. Bien, bien, me encanta. Las mujeres que han colaborado conmigo saben que durante el video se goza y siempre llegamos a tener esa química. El arco en la tía es una fiesta. Sí. Bien. Sí, yes. Me encanta, me encanta. Siempre en todas tus canciones, siempre vos decís lo que pensás, nunca pedís permiso para decir nada, siempre te sentiste con esa libertad de digo lo que pienso o en algún momento tuviste como ese obstáculo de que quizás por la industria de la música en cuanto a la mujer, que es muy complicada todavía, menos que antes, pero sigue siendo complicada. ¿En algún momento te sentiste limitada y eso no te importó a seguir? ¿O te pasó que te dijeron Chenati, esto te parece que da decirlo en algún tema? Siempre te sentiste muy libre. Yo me sentí muy libre. Sí. Yo siempre me he sentido muy libre, aunque quizás personas alrededor decían, pudiesen decir, estás segura, esto va a llamar una atención que quizás no quieras en este momento. Y yo, no, a mí no me importa. O sea, yo me siento de esta manera y a mí no me importa porque la realidad es que las mujeres pasamos por todo tipo de cosas y sentía que yo expresarlo también iba a llevar a las otras mujeres también a sentirse de esa misma manera. Y yo estoy segura y obviamente he comprobado que ver millones de mujeres cantando las canciones que saco significa eso. O sea, te lo demuestra en ese mismo momento. Además, es también de parte tuya abrirle la puerta a un montón de mujeres cantantes de decir, digan lo que quieran en sus canciones que está todo, o sea, lo tenés que hacer. Oye, cuando Becky y yo hicimos Sin Pijama, tuvimos mucha opinión alrededor, como están seguras, espérense un momento. Menos mal que no escucharon esas opiniones porque no nos podíamos quedar sin esa canción. Nosotros fuimos para adelante, no nos importó y se sintió, o sea, como volvemos y decimos, es un himno que perdura en la historia y fue un momento donde le abrí la puerta a las demás muchachas y donde se marcó en la historia del reggaetón por primera vez una colaboración femenina que tuvo este impacto en el mundo de la música, no solamente el reggaetón. Como yo vine al mundo ese es mi mejor pijama, me parece de las mejores frases, de las mejores frases de reggaetón que hay en la vida, o sea, es excelente y sí, está muy bien. Nati, la verdad que es un placer escucharte hablar. ¿Cómo te sentís con tu presente en este momento? ¿Cómo va a ser cuando tu hija crezca y le digas, hija, ¿sabes qué? Tengo temones con Daddy Shanky, como muy sin y chandel. Yo creo que ella va a ser la que me va a ir preguntando, mami, ¿en qué momento a ti se te ocurrió hacer esto? ¿Y cómo tú llegaste a conocer a esta persona? ¿Cómo ustedes pudieron con la... Yo sé que hay muchas historias que yo les voy a contar que ella misma me va a preguntar a mí cuando vea todo lo que... Cuando tu hija salga a perrear tus temas va a ser un momento muy especial. Va a ser... Me va a llamar mucho la atención, sí. Ahí me va a tocar. ¿No le vas a poder decir nada? No, no, no. No, yo me voy con ella, no te preocupes. Hermoso. Voy a ponerte una camarita, oye. Una cámara, a ver qué canciones estaba bailando. No, pero igual, imagínate, o sea, tu mamá es la tirata, ya listo, ya está. Hermoso. Te voy a hacer una pregunta que creo que es muy difícil de responder. A mí me costaría mucho, pero teniendo en cuenta la canción, junto a Aiyanki, junto a Wisin y Yandel. Tenés que elegir una canción de ellos para perrear el resto de tu vida o para recomendarle a tu hija cuando crezca. De Aiyanki le tenés que... Esta de Wisin y Yandel. De Aiyanki, gasolina. Y sí, el himno. O sea, gasolina. Y de Wisin y Yandel. Wow. Hay tantas encima, es muy difícil. Ay, me encanta Abusadora. Oh, sí. Ese es un buen tema. Ellos tienen muchas canciones, o sea, ellos tienen palos, Es muy difícil la pregunta que te hice. No, la realidad es que es fácil, porque son tantas que uno... Abusadora es la primera que se me acusa la mente. Le pasas todos los discos y le decís, hija, escucha todas. Te apoyo. Ahí va. Nati, tenés un montón de nominaciones para los premios Juventud, combinación perfecta por Wow Bebé con el Alfa y Chimbala, artista de la... Hermoso, artista de la juventud femenina, álbum del año por Natividad, Girl Power, la coreo más hot por Wow Bebé. There you go. Espectacular. Los premios en Puerto Rico este 21 de julio. ¿Cómo te venís preparando? Tranqui siempre con las nominaciones. Hay un poquito de nervios ahí. Oye, yo siempre siento un poquito de nervios. ¿Pero vas sin expectativas o vas con el speech preparado? No, yo siento que gané. Yo siempre digo que cuando uno está nominado uno ganó porque ya quiere decir que la música conectó con la gente que te tomaron en cuenta, que te tomaron en cuenta tu trabajo y eso no es una tarea fácil de hacer. Así que yo soy ganadora desde el momento en que me nominaron. Ah, me encanta. Pero por si acaso sí voy a escribir un speech, just in case. Claro, viste, capaz que en las notas del celu por las dudas ahí, una cosita. Una pequeña coreografía, lo que sea. Lo tengo todo preparado. Es mejor estar preparada que no va a tener nada. Hermoso. Nati, estás acá en Argentina. No sé si te estás cruzando con alguien como, no sé, artista de Argentina que estés escuchando en este momento. Bueno, además de Casu que ya sabemos que son amigas. María me encanta. Sí, no, yo con Casu, o sea, yo la amo. La amo, la amo, la amo. María Becerra es espectacular también. Tini me encanta. Niki Nicole, Kea, que tuve la oportunidad de colaborar con él. Sí, ayer me llamó mi ex. Que hizo una explosión con el trap y la bachata que nunca había sido hecho antes. Muy lindo. Prince Royce también está y me estaba olvidando. Prince Royce también espectacular. Fue una colaboración muy fresh, muy diferente. Además, es la primera vez que te metías en el trap, ¿no? No, 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 yo vine con el trap hace bastante tiempo. Claro, sí, sí, sí. Y en New York también que fue algo muy grande. Había hecho varios por ahí. Bien underground. Claro, pero acá es la primera vez con un artista de Argentina. Sí, la primera vez con un artista de Argentina que para mí fue, me impresionó porque es que nunca me hubiera imaginado trap, bachata, Argentina. No, no, no. O sea, fue como, yo creo que a todo el mundo lo impresionó. Hermoso, y Prince Royce ahí y ese toque de la bachata que obviamente le queda increíble. Hermoso. Nati, me encanta que estés por acá, por Argentina. No sé si ya tomaste mate, Fernesito. No, espérate, hay cosas que me están mencionando. Ok. Ya le dimos los chocolates al fajor también. No lo están viendo aquí porque lo metí todo al bulto. Está muy bien, está muy bien. Puede que esté grabado, puede que no. Así que lo hice mirando a la cámara para que no digan que yo me lo estaba llevando. Ahí va, yo ya te dije, antes de ir a dormir, un chocolatito, ahí cafecito, tecito y te vas a dormir feliz. Ok. A ti como tiene que ser. Claro. Un placer enorme que hayas venido a la radio. Quiero mandarles un beso muy grande a toda la gente. Nati, podemos saludar que se estuvo sumando a través. Estamos por aquí, por donde más. Aquí. A través de Twitch que fueron un montón de personas. Un beso. Un placer que estés acá en Argentina, un placer que hayas venido a la radio, conocerte. Sos una artista increíble, te admiramos un montonazo y no vemos la hora de que estés perreando en un show acá en Argentina. Eso me gusta. Ese tipo de invitaciones son las que me gustan. Perreando en Argentina. No vamos a cocenar, vamos a perrear en Argentina. Yo creo que así es que se va a llamar el tour cuando vengamos por aquí. Perreando en Argentina. Excelente. Nati, muchísimas gracias. Un placer enorme. Atentos que esta nota va a quedar, por supuesto, en nuestro canal de YouTube que estamos como FM Like. Muchas gracias. Like. Like.